¿Qué es la Agencia Nacional del Espectro? Vamos a encontrar una nueva versión de uso libre, de una nueva estructura y demás para que todas las personas puedan entenderla mucho más sencillo. Adicionalmente, encontraremos temas asociados con las distancias, que responde a las necesidades y requerimientos de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en términos del uso de las redes, la calidad del servicio y el crecimiento escalable. Además, atención de emergencias y desastres para banda angosta, que pretende destinar unas frecuencias a la transmisión y recepción de mensajes de voz en banda angosta, que garanticen la existencia del espectro radioeléctrico para comunicaciones autoridad-autoridad durante la primera atención de una situación de emergencia o desastre. Encontraremos una actualización e inclusión de planes de distribución de canales radioeléctricos del servicio fijo punto a punto. Adicionalmente, en este acto administrativo se incluirá toda la atribución que está presente en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. La Agencia Nacional del Espectro sigue trabajando en fortalecer la comunicación con las personas y con todas las entidades públicas y privadas.